¡Vamos! Tanta información, es una garzón, es una hermosa zona de Barcelona. ¡Vamos! Me acordás, Muñazco. ¿Eh? Me acordás, Muñazco. ¿Y Lucas? Los potenciales también, nosotros que... ¡Dice! ¡Dice! Va a ser 36 años que trabaja. ¡No! Y esto no es tan importante. Gracias. Gracias. Aquí va una foto. ¿Hola? Sí. Sí. Es por el...